¿Dice usted que mi defendida estaba sentada en la cama cuando le entregó al bebé? Sí, sí, ella me dijo que me lo daba porque ella no lo quería y me dijo que le estorbaba. ¿Y una mujer que acaba de tener un hijo, se sienta tranquilamente? ¿No debería estar acostada? Bueno, no sé, yo creo que estaba acostada. ¿En qué queramos? ¿Estaba sentada o acostada? No me acuerdo. Uy, qué mala memoria tiene. Y eso que tiene usted un recién nacido, que también se le olvida darle de comer o darle una medicina o cambiarle una por otra. Eso es muy peligroso, ¿eh? No, no, eso no se me olvida, yo sí estoy pendiente de eso. De pronto la dejó de ver, ¿por qué? Porque nos enteramos que Lenita había muerto en un hospital de Houston donde la habían llevado. ¿Sabe por qué la llevaron a su hospital? Porque los médicos de aquí no tenían esperanza de que se salvara, porque estaba muy grave. ¿Qué más le dijo mi defendida cuando le entregó su bebé? No, nada más, nada más me dijo que ella quería que yo me quedara con el bebé. ¿Por qué no le dijo nada más? Recuerde que estaba bajo juramento. Porque perdió el sentido. Entró en coma porque se estaba muriendo. Usted sabe muy bien que no tiene ningún derecho sobre el bebé. Tiene miedo de que la ley le devuelva a su hijo a su verdadera madre, ¿verdad? Tiene miedo de eso. Protesto, licenciado. Está coccionando a mi testigo. La respuesta de la testigo es muy importante, señoría. Denegada la protesta. La testigo debe responder la pregunta. Conteste. Sí. Está bien claro que la testigo ha mentido. Tiene miedo a que le quiten al bebé. Es posible que ella fue leccionada para mentir por su defensor. Fue la palabra. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!